¡Hola, hola mis scraperos y scraperas! ¿Cómo están? Yo soy Easy y bienvenidos a este primer video del mes de octubre de Zona Scrapera. ¡Suscríbete al canal! Y pues claro que quiero compartirlo con ustedes, espero que les guste y aquí los dejo con el tutorial. Vamos a comenzar con las tapas de nuestro álbum. Para eso tengo dos piezas, estas miden 3 x 5 pulgadas o 7.5 x 12.6 centímetros. Tanto la portada como la contraportada van a ser del mismo tamaño y tengo aquí una hojita de papel negro de cardstock en color negro para forrarlas. ¡Suscríbete al canal! Tengo aquí mis tapas ya forraditas. Tengo también por acá papel decorado. Este mide 2 x 3 cuartos x 4 x 3 cuartos de pulgada o 6.9 x 12 centímetros. Estos papelitos me van a servir para cubrir la parte de atrás y también tengo cuatro piezas de cartón. Estas miden lo mismo que miden nuestras tapas. Estas miden 3 x 5 pulgadas o 7.5 x 12.6 centímetros. Estas van a ser algunas de las páginas de nuestro álbum e igualmente corté ya algunos papelitos decorados de la misma medida que les comenté de estos de 2 x 3 cuartos x 4 x 3 cuartos de pulgada o 6.9 x 12 centímetros. En mi caso como tengo aquí cuatro hojas, tengo ocho piezas de papel decorado. Esto obviamente va a depender del volumen de páginas que ustedes le quieran poner. Con la encuadernación que vamos a hacer tenemos la ventaja de que podemos poner varias páginas. Así que lo que voy a hacer ahora es ir pegando la parte de atrás e ir pegando mi papel decorado en mis páginas. ¡Suscríbete al canal! Ya tengo mis tapas, ya tengo mis hojas. Ahora vamos como a lo más divertido, a darle como un sentido más divertido a este álbum. A mí la verdad es que el Halloween para mí es algo bonito, algo divertido. Entonces me gusta más el tipo de decoración así de, no sé, como divertida, ¿no? Como infantil. Así que bueno, hice este fantasmita, pues yo lo dibujé. Ahí como me salió, no soy muy buena dibujando. Así que mi intención es poner algunas páginas en forma de fantasma y lo que hice fue, pues más o menos dibujarlo al tamaño que iban a ser mis páginas. Para que pues me quedara así justo como que para la medida del álbum. Y bueno, ya tracé yo mi plantilla. Esto fue como una plantilla. La tracé en una cartulina en color blanco. Es opalina en color blanco. También la tracé en papel albanene. Y aquí también lo que podemos hacer, por ejemplo, para la parte de los ojitos, o no sé si ustedes quieran dibujar algo con más detalle. O tal vez pues algún otro como personaje típico, por así decirlo, de Halloween. Tengo por aquí un poquito de foamy diamantado. Y lo que voy a hacer con el foamy es con alguna herramienta, con algo delgadito que tengan. Puede ser igual con una pluma, con la punta de una pluma. Voy a marcarlo, voy a trazarlo aquí en mi foamy. De esta forma, para que se vaya marcando como la figura en el foamy. No sé si alcancé a ver que queda marcadito por ahí en el foamy. Si no se marca bien, pues igual podemos marcarlo un poquito más con lápiz, con algún color blanco. Y pues esto ya lo recortamos y ya tenemos como que los ojitos, la boca de nuestro fantasmita. O sea, si quieren hacerle, o sea, a lo mejor niña que quieran hacerle un moñito o algo así, ¿no? Ya jueguen ustedes con la imaginación. Y pues pueden cortarlo en varios tipos de papeles, en papel decorado. Les digo yo, por lo pronto corté una en cartulina blanca. Y corté otra en papel albanene. Por aquí ya adelanté yo y tengo unas piecitas ya cortadas. Tengo aquí una boquita y tengo varios ojitos. Obviamente, pues no están perfectos, ¿no? Si están un poquito chuequitos, pero bueno, pues también es la intención, ¿no? Que no nos quede así como tan perfecto. Un fantasmita no creo que sea perfecto. Otra forma en la cual podemos hacer nuestros fantasmitas, y es más divertido creo yo, es hacer una shaker. Por eso tenía por aquí este protector plástico. Y aquí lo que voy a hacer es igual con este... No, igual no. Aquí lo que voy a hacer es que voy a utilizar un poquito de washi tape. Voy a ponérselo a mi fantasmita por la parte de atrás. Y lo voy a pegar a mi protector plástico. Y voy a utilizar la fuse. Si ustedes no tienen esta herramienta, pueden ocupar, pueden coserlo. Por aquí, alguna vez en el canal les subí un tutorial de las pocket letters. Cuando comenzaban las pocket letters y no tenían fundas, ¿cómo podían hacerlas cosiendo? Así que por aquí se los voy a dejar en la información o en la cajita de descripción. Obviamente es muy sencillo. Aquí simplemente pues seguirían el contorno de su fantasma. En lugar de como lo voy a hacer yo con la herramienta, pues ustedes lo seguirían con su aguja y con su hilo. Así que lo que voy a hacer aquí por lo pronto, es irme por todo el contorno de mi fantasmita. Y dejar una parte abierta, que es pues donde le voy a meter el relleno a mi fantasmita. Ya que lo tenemos, voy a cortar mi protector plástico por el contorno. Tengan cuidado de no ir a cortar sobre lo que sellamos, porque entonces se nos va a abrir. Así que vamos a cortar todo el contorno. Aquí tenemos. Y ahora sí pues lo voy a rellenar de lentejuela. En este caso yo voy a poner color blanco, si ustedes quieren poner otros colores. Claro que puede haber fantasmitas de varios colores, pero en este caso pues yo lo voy a rellenar con lentejuela en color blanco. Ya tengo aquí mi fantasmita shaker listo, perdón, se me acabó la luz natural, así que tuve que recurrir a las luces. Me gusta el invierno, me gusta el otoño, pero esta es la partecita que no me gusta, porque de pronto se me va la luz del día. Pero bueno, les digo, ya tenemos aquí nuestros fantasmitas. Estos igual, si ustedes quieren, los pueden hacer hasta de tela, creo que se verían bonitos. La ventaja de esta encuadernación, vamos a utilizar una anilla. Podemos aumentar el tamaño de nuestra anilla a que sea una anilla más grande. Ok, entonces voy a perforar con mi cropadine. En este caso, como voy a hacer solamente una perforación, pues aquí yo no mido cuando hago solamente una, sino que pues hago mi perforación y ya de aquí parto para hacer las demás perforaciones. Aunque saben que, aquí voy a la perforación para los fantasmitas, no me va a quedar si la hago de esta forma. Entonces, no, yo creo que la voy a hacer un poquito más para acá. Como ven aquí, no, si la voy a hacer un poquito más, o sea, aquí arriba, pero un poquito más centradita. Y pues ni modo, este no se preocupen, ahorita lo tapamos. Ya saben que en el scrap suceden estos errorcitos. Así que esta vamos a hacerla un poquito más al centro. Y esta pues la podemos tapar con un poquito de papel, con algún sticker. Por lo pronto voy a ponerle wachi tape. Vamos a ponerle un poquito de wachi que combine. Y pues igual ya para reforzar puedo ponerle algún sticker. Ahorita veo ya cuando haga la decoración. Así que bueno, ya tengo aquí la perforación de esta hoja. Así que este ya me va a servir como guía para hacer las demás perforaciones. Voy a utilizar estos refuerzos transparentes adhesivos que son para las carpetas con anillas que ya me han visto utilizar antes. Voy a ponerle sobre todo a los fantasmitas porque quedó la perforación un poquito más en la orilla. Así que esto me va a ayudar. A reforzar la perforación y que no, al darle vuelta, pues no se nos vaya a romper. Podemos ponerle a todas las páginas si quieren. Yo no les recomiendo poner eyelets a todas las páginas. Bueno, al menos a mí no me gusta porque crea un poquito de volumen. Si a ustedes les gusta, digo, es otra opción para reforzar sus páginas. Aquí yo solamente le voy a poner los protectores a mis fantasmitas. Estos como tienen tres capas de papel, pues no creo necesario reforzarlas. Y a este, al fantasmita, sí le voy a poner un eyelet por la cuestión de que queda ahí perforado. Y como tiene lentejuelas, no queremos que se nos vayan a salir por ahí nuestras lentejuelas. Así que por eso al fantasmita sí le voy a poner un eyelet. Y también a lo que es la portada y la contraportada me gusta para reforzar esas dos páginas. Y me gusta porque creo que también pues tiene un poco parte de decoración. Ok, entonces ahora voy a decorar. Tengo por aquí un sobrecito de estos de plástico que uso para guardar todo lo que tengo de Halloween. Realmente no tengo muchas cosas. He ido comprando poco a poquito. Las que he ido comprando son en las liquidaciones. Me gustaría comprar más sobre todo papelitos porque les digo que es algo que me gusta mucho. Pero bueno, tengo ya algunos die cuts, algunos listones, stickers. Así que voy a ir decorando mi álbum. Voy a poner este proceso en cámara rápida y luego regresamos para ver cómo quedó. ¡Gracias! 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 Y bueno, pues así nos quedó este pequeñín. Espero que les haya gustado. A mí la verdad es que me gustó bastante. Si vieron, pues al final solamente le puse los listoncitos y le puse este fantasmita que es un botón. Me encantó. Me encantó cómo se ve. Ya está listo para llenarlo de muchas, muchas fotografías. El detalle de los fantasmas me encantó. Me encantó cómo se ve la shaker. Y bueno, pues recuerden que a este albumcito le pueden agregar las páginas que ustedes quieran. Todo va a depender de la anilla. Si no tienen una anilla, pues igual pueden ponerle algún listoncito, algún cordoncito que les guste. Y seguramente les quedará súper, súper bonito. Y bueno, pues ¿qué les pareció? Espero que les haya gustado muchísimo. La verdad es que a mí me encantó. Como pueden ver, es súper chiquito, pero me gustó muchísimo. Me encanta Halloween. Como les comenté, esta parte como divertida, como muy infantil, así estos muñequitos. Creo que de Halloween definitivamente mi marca favorita para Halloween es Doddle Book Design. Me gusta mucho. Me gusta mucho como el estilo que le dan. Ese estilo divertido, infantil, colorido. Que es a mí lo que más me gusta del Halloween. Sé que muchas personas no lo celebran o no les gusta. A mí me parece como una ocasión padre para que los niños se disfracen, se diviertan, coman dulces. Y se la pasen muy bonito en familia. Y bueno, pues por el día de hoy yo me despido. Espero que les haya gustado este tutorial. Que lo hagan, les recuerdo que aquí en la descripción del video van a encontrar el link a todos los videos de los integrantes de Zona Scrapera que van a estar compartiendo video el día de hoy. Van a ver bastantes ideas de Halloween para ustedes. Ojalá que les sirvan muchísimo. Aparte de los links a los videos van a encontrar el link a nuestro grupo de Facebook en el que nos encantaría que nos compartieran. Si es que pues les sirve, si les gusta alguna de las inspiraciones que le damos. Nos encantaría que nos compartieran por ahí los proyectos que hacen. También tenemos algunos videitos. Jamie está subiendo algunos videitos de tutoriales de lettering. Así que tenemos por ahí esa actividad en el grupo que si a ustedes les interesa, si quieren aprender, pues también las esperamos ahí en el grupo. Y aquí al finalizar el video van a encontrar las pantallitas, algunos de los videos que tenemos el día de hoy para ustedes en Zona Scrapera. Y bueno, pues ahora sí me voy. Ya saben que si tienen cualquier duda, cualquier comentario, me la pueden dejar aquí abajito y con gusto les responderé. Yo los veo en el próximo video. Bye, bye. Yu-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi. Gracias por ver el video.